Hola, me da muchísimo gusto saludarte. Soy Germán Herrera y en Cideco estoy a cargo de los servicios, consumibles, herramientas y aditamentos que en algún momento tienes que considerar tu equipo va a utilizar. Quiero mencionarte que quizás en algún momento has visto diseños increíbles, maravillosos, que eso fue lo que te acercó a comprar tu equipo. Bien, pues ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso estamos nosotros. ¿Qué podemos ofrecerte para que tú potencialices tu equipo? Abarques nuevos mercados, tengas la posibilidad de ofrecerle más a tus clientes, personalizar, darle tu firma, tu sello a cada cosa que tú haces. Por ejemplo, quizás has visto aquellas botellas que personalizan. Nosotros contamos con ese aditamento. Se llama rotograbado. Es una pieza especial para poder grabar botellas, cosas de vidrio o de plástico, que ya en el diseño se ven maravillosas, increíbles. O cosas pequeñas, quizás algo muy pequeño, ponerle quizás el nombre, no sabes lo hermoso y lo maravilloso que se ven. También contamos con el aditamento necesario. O ve este diseño, ¿no te parece increíble? El poder venderlo, otorgarlo a un cliente y ver ese sello tuyo, personalizado, que déjame decirte, no todos hacen, va a ser algo maravilloso que te va a catapultar a niveles increíbles y extraordinarios. Igual quizás compraste tu equipo, estás en un centro comercial, en un apartamento y necesitas cumplir con las leyes que nos piden ambientales. También tenemos algo para ofrecerte, que es un filtro, que no permite que se expandan estos olores y estos contaminantes. Como puedes ver, hay muchas soluciones que te podemos ofrecer. Todo está en que nos busques y nosotros te vamos a asesorar. Porque recuerda, lo más importante para nosotros no es venderte, es asesorarte para que tú logres los objetivos que tienes y tu retorno de inversión sea más próximo. Una cosa que quiero hacer énfasis y que es muy importante, tu equipo, el que compraste, tienes que cuidarlo. Es tu inversión, es tu sueño. ¿A dónde quieres llevar tus sueños y tu inversión? Recuerda que si ya te capacitamos o te vamos a capacitar, es muy importante que realices los mantenimientos y los servicios necesarios para asegurarte que tu equipo tenga una vida útil, que sea próspera para ti. Recuerda que en un año nos vemos cuando le toque el mantenimiento anual a tu equipo y nosotros nos encargamos de eso. Bien, me da muchísimo gusto saludarte. Deseo que te vaya muy bien, deseo que sea un año muy próspero para ti y que esta inversión por la cual te felicito sea muy redituable para ti y para tu empresa. Estoy al pendiente, espero tu llamar. Sé que vas a llamar y estoy para servirte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.